En toda clase hay alguien así ¡Llegué! ¡Llegué! Espera, ¿dónde está la gente? En su casa, si son las nueve de la noche ¿Qué? ¿Se puede saber qué es ese ruido? Hombre, ya por favor, a ver si puedo explicar ¡Sí! Vamos a ver, ¿quién lo está haciendo? No me quiero enfadar, eh, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Juan, sal de la clase! ¿Yo? ¿Pero profesor, así yo no he abierto la boca? Chicos, no tengo vuestros exámenes corregidos porque yo tengo más clases Pues cuando tú nos preguntes por qué no hemos hecho los deberes que han mandado nosotros te diremos por qué tenemos más asignaturas ¡Díselo, Jenny! ¡Las reina del pueblo! El río más largo de España es el Ebro ¡Profesora! Dime Entonces el Ebro es el río más largo de España, ¿no? ¿Y yo qué hora, eh? ¿Te puedes callar ya? ¡Es que no para! ¡Pero si estaban hablando todos y yo solo he preguntado una cosa! ¡Te callas o te vas fuera! ¡Que no para, eh! ¡No para! ¡Gracias!